La próxima semana se realizará la audiencia entre el rector de la UAS Juan Eulogio Guerraliera y el gobernador del estado Mario López Valdés, donde el líder de los universitarios realizará gestiones para el presupuesto de el 2016 de la Casa Rosarina. Realiza la UAS la entrega de diplomas de actualización de profesionalización directiva a 37 directores de 33 escuelas y a 1.012 profesores con la distinción de certificados de competencia docente de todo el estado. Juliakanenses acusan que estacionamientos y revendedores de boletos de El Palenque hacen su agosto en la feria ganadera y señalan que se les exigen cuotas adicionales para acceder a algunos servicios. Durante la séptima semana de COSICA se lleva a cabo la mesa redonda de la legalización de la marihuana, creando controversia entre los expositores, donde en esta ocasión participaron Ana Cristina Quintero, joven líder del PRD, Pedro Ceballos, director del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Jesús Subirías, representante de los centros de rehabilitación de todo el estado.